¿Cuál es el segundo país en competencia? Segundo país en competencia, Inglaterra. Cuando un ser querido muere, nos invade la angustia y el dolor. Pero muchas veces una tragedia puede convertirse en una hermosa canción. Justamente eso le pasó al autor de la próxima canción en competencia. Howell demuestra que para cerrar heridas hay que tomar las cosas con calma, reflexionar y buscar la paz interna. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Letra y música Jeff Walsh. Escuchamos Howell, interpretada por The Outroads, acompañados por Rian Walsh. Mucho gusto, Cheney. She took my breath, and didn't come back. Cheney. 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 Ah, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!